Bienvenidos a un nuevo video en Tropical Huracán. El volcán Mauna Loa, el más grande del mundo entre los que se encuentran activos, entró en erupción por primera vez en casi 40 años este lunes arrojando lava y cenizas en un espectacular escenario en Hawái. El volcán se muestra con ríos de lava fundida en la cumbre del Mauna Loa, uno de los cinco volcanes del Parque Nacional de los Volcanes de Hawái, así como una columna de vapor y humo en la cima de la isla grande, aunque las autoridades han advertido que la situación podría cambiar rápidamente. El Mauna Loa ha acumulado presión durante años, según apunta el Servicio Geológico de Estados Unidos, que ha reportado que la erupción era visible desde Kona, una localidad en la costa oeste de la principal isla del archipiélago, a unos 72 kilómetros de distancia. La erupción comenzó cerca de la medianoche del domingo e inicialmente estaba contenida dentro de la caldera, la zona cóncava en la cima del volcano, pero los vulcanólogos dijeron este lunes que la lava se estaba saliendo por las grietas en los costados. La erupción del Mauna Loa se movió de la cima a la zona de la falla noreste, donde varios flujos de lava están pasando por las fisuras, dijo el Servicio Geológico. La erupción más reciente, en 1984, duró 22 días y produjo flujos de lava que llegaron hasta unos 7 kilómetros de hilo, una ciudad donde actualmente residen unas 44 mil personas. El Quilahuea, un volcán situado en el flanco sureste del Mauna Loa, entró en erupción de forma casi continua entre 1983 y 2019. Desde hace meses, una pequeña erupción se ha estado produciendo allí. El despacho dijo que por ahora las personas viviendo abajo de la zona de erupción no estaban bajo amenaza, pero advirtió que el volcán era volátil. Especialistas también advierten que los vientos pueden arrastrar colina bajo gas volcánico. Cenizas finas y hebras de vidrio balsático, conocidas como cabellos de pelé. Estos hilos, que pueden llegar a medir hasta dos metros, son formados cuando las madejas de lava se enfrían rápidamente en el aire. Fueron bautizadas en referencia a Pelé, la diosa de los volcanes en Hawái. Pueden ser muy afiladas y representan un peligro potencial de herir los ojos y la piel. Las autoridades en Hawái no han emitido órdenes de evacuación a pesar de que el área de la cima y varias carreteras de la región estaban cerradas. Dos refugios fueron abiertos por precaución, emitieron una advertencia de caída de ceniza a sotavento del volcán y se espera una ligera acumulación de cenizas en los barcos en aguas oceánicas a lo largo del sureste de la isla grande. El vulcanólogo Robin George Andrews ha señalado que hay un gran riesgo si la lava comienza a salirse de las grietas hacia los costados del volcán. Aunque no hay evidencia de que esto esté ocurriendo, en Manualoa el hecho es que esta montaña peligrosa que no ha entrado en erupción desde 1984, la pausa eruptiva más larga de su historia. Mauna Loa es el volcán más grande de la tierra en volumen. Su nombre significa montaña grande y cubre la mitad de la isla grande y es mayor que el resto de las islas juntas en Hawái. Los flancos submarinos del volcán se extienden a lo largo de varios kilómetros hasta un fondo oceánico que a su vez está deprimido por la gran masa de Mauna Loa, lo que hace que su cumbre esté a unos 17 kilómetros por encima de su base según el Servicio Geológico de Estados Unidos. Si te gustó este video, comparte y dale like y no te pierdas las actualizaciones. Suscríbete.